El proyecto Mérida 2050 trabajando juntos ya es una realidad, con la pavimentación de 120 kilómetros de calles al interior del anillo periférico durante seis años, así lo explicó el alcalde Renan Marrera Concha. Hoy el ayuntamiento y el gobierno del estado vamos a construir 120 kilómetros de calles al interior del anillo periférico en la ciudad de Mérida. Esto se va a hacer en un lapso de seis años, como primera acción de la Agenda de Trabajo, Cooperación y Colaboración, Declaración Mérida 2050. El municipio añadió que esta promesa de campaña, que tiene como finalidad combatir el rezago de la ciudad, tendrá una inversión destinada de 5 millones de pesos por calle, que incluye el acantarillado y alumbrado público. Hoy también el costo por kilómetro de las nuevas vías va a ser de 5 millones de pesos y tendrán también obras complementarias, guarniciones, banquetas, sistemas pluviales, rejillas y pozos, señal ética horizontal y vertical, así como alumbrado público y sistema de agua potable. Los recursos para los trabajos que el día de hoy vamos a arrancar vienen del recurso del ramo 33 para las zonas prioritarias donde se aplica la normatividad de CEDESOL y también de recursos propios del ayuntamiento. Por su parte, el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila, dijo que por primera vez y de manera coordinada, tanto el ayuntamiento como el gobierno mezclan recursos con el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hoy estamos iniciando es algo muy importante porque nunca había habido en la ciudad de Mérida un programa con estas características donde el gobierno municipal estuviera poniendo recursos que por cierto son dos terceras partes de lo que se necesita y el gobierno del estado está poniendo una tercera parte. Y con esto lo que vamos a lograr es que en los seis años de mi administración vamos a pavimentar todas las calles que están dentro del periférico de Mérida que hoy no están pavimentadas. Por último, Mauricio Vila se comprometió con vecinos del rumbo a legalizar terrenos destinados por el Instituto de Vivienda para quienes llevan años viviendo sin contar con un documento de propiedad. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan. Eclipse, Televisión Digital.